Casu habla de comparaciones entre ella y Belinda y comentó, le tengo muchísimo respeto, esto pasó tras la serie de comparaciones que se hacen entre Belinda y Casu, y la argentina negó tener algún tipo de enemistad con la española. La rapera Casu, actual novia de Christian Neuro, fue cuestionada por las constantes comparaciones que se hacen entre ella y Belinda, es novia del cantante de un cumbión dolido, y por primera vez habló abiertamente sobre Beli. Las y los internautas en redes sociales, así como diversos medios de comunicación, han realizado diversas comparaciones entre la española y la argentina, que van desde su estilo, la relación amorosa con Nodal, e incluso sus colaboraciones musicales. Esto último comenzó ya que se anunció hace unos días que Casu hará una colaboración con Los Ángeles Azules, misma agrupación que anteriormente trabajó con la cantante nacionalizada mexicana en el tema, Amor a primera vista, que dijo Casu de Belinda. La cantante de Nena Trampa, fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el programa Siéntese Quien Pueda, donde le preguntaron que opinaba de las constantes comparaciones que hacían entre ella y Belinda. Visiblemente sorprendida, Juliara Casiquilli, nombre de la rapera argentina, dijo que los paralelismos que hacen entre ellas le parecían cargados de malicia y que, contrario a lo que muchos señalan, ella no tiene nada en contra de la cantante de Las 12. Incluso, aseguró que ella creció escuchando su música y que la admira por la amplia trayectoria de Belinda, que además de cantante, es actriz, diseñadora y empresaria. Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es un artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Yo a su música le tengo muchísimo respeto, me encantan muchas de su discografías y la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto, mencionó. Casu agregó que, en realidad, ella no ponía atención a lo que la gente hace. Y algunos medios publican. Y algunos medios publican. TPrima. ¿A que la educación está muy llamada? Disp 갖ate el cicor de las doctrinas y etc. La tabuna va a la patrón